En Colombia no solo es importante ser un buen ciudadano, con la masificación de las nuevas tecnologías de la información, hoy es clave ser un verdadero ciudadano digital. Un ciudadano digital es una persona que conoce y utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones para su desarrollo personal y para su relación con otras personas y con el Estado. ¿Pero qué tan buen ciudadano digital es usted? Sobre tecnología de computadores, sé muy poco, debido a mi trabajo he aprendido algunas cosas, pero me considero que en realidad me falta mucho por conocerlo. Como él, cualquier persona puede conocer a través de internet cuál es su nivel de conocimiento en tecnología, solo tiene que responder la gran encuesta nacional de alfabetización digital que realiza el Ministerio de Comunicaciones. Para ello debe acceder a la página encuesta.e-ciudadano.org y empezar a responder el cuestionario. Cuando una persona ingresa a realizar su encuesta para ciudadano digital, lo que va a encontrar inicialmente es unas preguntas que lo llevan a identificar, identificarse. Va a encontrar una sección en donde mide su nivel de confianza frente al conocimiento que tiene y finalmente las preguntas que lo llevan a determinar cuál es ese conocimiento que tiene sobre el computador, los programas de procesamiento de texto, de hoja de cálculo, de correo electrónico y el uso del internet. En solo 10 minutos podrá conocer el grado de conocimientos digitales que usted tiene. Además, al responder la encuesta, ayudará al país a conocer el nivel de alfabetización digital que tienen los colombianos. Yo considero que soy un buen ciudadano, también un buen ciudadano digital, porque la encuesta en su puntuación me dio a entender que sé más de lo que yo pensaba. Más de 22.000 ciudadanos ya han contestado por internet la encuesta que continuará realizándose hasta el mes de noviembre. Una vez se tengan los resultados, se conocerá el nivel de conocimiento y tecnología de los colombianos. Más de 22.000 ciudadanos ya han contestado por internet.